Acompañémonos mi amor ¿De dónde me estás hablando? De California, Estados Unidos Hijo de puta, si mi pinga no es larga Para que yo esté allá, no fregué Bosta, California No, mi amor, yo te voy a ir a buscar ¿Ah? Yo te voy a ir a buscar, papi Mira Es de Salvador ¿Ah? Es de Salvador ¿Soy salvadoreña? Sí Mira, yo te voy a ir a una cosa Yo te voy a ir a una cosa Ya me voy, ¿de qué vas a hacer, papi? Oiga Ya me voy ¿Y por qué? No estás llamando Estás celosa, duele, porque muchas fans tienen el toro Amiga, diga, ¿qué le vas a decir al toro? Dígame Yo sé lo que estoy haciendo La verdad de las cosas es que yo quiero Para que esté conmigo, para hacer un hogar con ella Y yo he dicho Yo he dicho que la que se junta primero conmigo es de la mía Yo me voy a vivir contigo, mi amor Vaya toro No le pares bola Se viene a vivir con usted, dice Mira Es una salvadoreña No Mira, ve Yo te voy a ir a una cosa Yo te voy a ir a una cosa Mira, yo te voy a ir a una cosa Yo tengo muchos amigos aquí Donde yo vivo De Antocoa Que han vivido en los Estados Unidos Y ellos me platican Cómo son los modos De esos países Mira Me han dicho que allá en esos países Las mujeres no respetan al marido Ni el marido respeta a la mujer Óyeme Y me han dicho que a la casa Las van a sacar en el carro Y las llevan a los cuartos ¿Qué tiene que decir la amiga? Al toro Ay sí, eso sí, mire Porque a mí me gustan los hombres y las mujeres Ahí está la perla de verga ¿Y qué es lo que le gusta del toro? ¿El piquito? ¿Te gustan las mujeres y los hombres también? Entonces quieres que tenés pinga Cogés hombres y mujeres también No fregues eso ¿Qué tal que me vayas a pisar a mí? No me estés calentando las orejas vos Oiga bien que le gustan las mujeres y los hombres también Si quieres un tío yo te lo puedo dar ¿Qué te gustan los hombres? ¿Qué es lo que a usted le gustan los hombres? Dice Mira Mira muchacha yo te voy a decir una cosa Mira yo te voy a decir una cosa Aquí en Honduras La mujer que le paga mal al marido Aquí es muerte Aquí no se acostumbra que la mujer va a dar de chivo al marido Métanle palo grueso No Aquí no Aquí cada hombre que tiene mujer es de él Aquí no se acostumbra que la mujer lo tiene de chivo No Oiga lo que dice esta muchacha Que se moja cuando lo mira dice Que te mojas cuando te miras ¿Qué es lo que dice la mujer? Gracias por ver el video.